Pone en movimiento a muchos con su ritmo y la sonoridad de la música popular bailable, la Orquesta Maravilla de Florida. Por el 75 aniversario de la orquesta, entre otras instituciones y artistas, nos dedicaron la Semana de la Cultura. Este año pretendemos, ya tenemos de alguna manera coordinado, hacer una gira por los municipios de la provincia, que muchas veces nos vamos y estamos gestionando eso para hacerlo por estos meses. Y bueno, el Instituto Cubano de la Música ha tenido la gentileza y la deferencia con nosotros de apoyar una gira nacional que vamos a estar haciendo. Creada en el año 1948, mantiene un repertorio de sones, danzones, boleros, huerachas y cultiva además géneros como el jazz, el merengue o la cumbia, con un sonido innovador. Es una orquesta que ha ido evolucionando siempre con el tiempo, a partir de la cantidad de músicos, el potencial de músicos jóvenes que tenemos, nos permiten hacer cualquier, o sea, estar atentos a las tendencias, a lo que está sonando. Dirigida por el compositor, arreglista y pianista Norberto Puente, se ha presentado en escenarios de la provincia, el país y varias regiones del mundo. A los músicos, vocalistas e instrumentistas experimentados, se unen los egresados de las escuelas de arte. Con formato de charanga, conserva su esencia. La maravilla de Florida defiende el patrimonio musical cubano. Con una rica producción discográfica, goza de la preferencia popular. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Aimea Margos, Televisión Camagüey.